¡Suscríbete, que no te cuesta nada! Y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Explota la bomba en París. Crisis total en el Paris Saint Germain. La ruptura de Kylian Mbappé, la estrella más grande del equipo con la entidad parisina, ha sido la gota que colmó el vaso. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que el Emir de Qatar ha tomado la decisión de abandonar el Paris Saint Germain. Su reciente compra del Manchester United por más de 6.000 millones de euros dejará libres a muchos jugadores. Uno de ellos es el astro brasileño Neymar Jr., que hará un sacrificio económico brutal para intentar volver a jugar con el Barcelona. Por su parte, la entidad azulgrana vería factible su fichaje, ya que no pagará su traspaso y podrá asumir su ficha rebajada. Neymar firmaría por el Barça para las dos próximas temporadas con otra opcional. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!